Jorge murió víctima de un abuso policial. Crimen con castigo en marcha. El crimen tiene imágenes muy potentes de piel oscura, piel clara, rodillas, faltos, súplicas e impiedad. A nadie le escandaliza el desafuero porque no lo ha habido, pues la ley castiga este crimen. A nadie le escandaliza la impunidad porque no la ha habido. Y el criminal está encarcelado y a nadie le escandaliza el corporativismo porque no lo ha habido y ya se está recomponiendo y reorganizando el departamento de policía de Minnesota. La indignación viene por el color negro de la piel de Jorge. Parece que no se trata de Jorge y de lo que le pasó, sino de la piel de Jorge y de cómo hacer con ella una bandera que justifique agresiones y destrozos, manifestaciones contra el racismo condenado y exigencias de cambio de color político. En todo esto hay bastante indignidad por parte de los indignados y bastante desprecio por Jorge por parte de sus plañideras. Un curia saludo de Pizarro.